Y así que no aguanto, y así que me caigo, y así que me manto algo del límite Y así que no aguanto, y así que me caigo, y así que me manto algo del límite Y así que no aguanto, y así que me caigo, y así que me manto algo del límite DJ Marroquí, el puto Iza, el puto Iza Quien dejarme ya sé que no hay dos sin tres, que soy un perro flaco consumido por tabaco y estrés Tremendo el mosqueo que tengo cuando me dijo mi cabeza loca, loco Yo creo que te estoy perdiendo, dije no, contigo sin ti, soy un fumeta Todo pa' la trinchera, ya os traigo metralletas para todos aquellos que queráis saber que es bello Verán, alguien que llora y no deja que llore, no te más y tanto Se escucha mi llanto cuando pienso en ti, que ya no sé ni por qué coño me puse a gilí Desde esta reabra de que vamos y bares, todo parece más sencillo mientras veo llegar mis males Y quizás algún día de esto, podrás decir que te olvide mientras miras mi resto No fui perfecto pero me quedan claros estos conceptos, el rap es como el aire y lo llevamos todos dentro Casi que no aguanto y casi que me caigo y casi que me mato al borde del límite Casi que no aguanto y casi que me caigo y casi que me mato al borde del límite Tus ojeras te delatan, la locura no te espera, solo te imponen cadenas Tus nervios se desatan, chicos y pasajera entrenas como sobrevivir al borde del límite Hechos, deudas, miedos, no te dejarán dormir, lejos de lo que da, rebotan y recibes mil más Maltratos sí, dados por esta vida pa' ti, que yo ya recibí demasiado pa' mí Al borde del límite, casi que caí, casi que perdí pero creí tener controlada esta emisión así Casi que reí, casi que lloré, casi que sufrí pero no sabrás y se sueno feliz Mejor que no te enamores, solo trae dolores, me gustan esos olores De esa piel tan dulce, de este sonido que me apuste tal vez Al borde del límite, limitada por tu estúpida estupidez Casi que no aguanto y casi que me caigo y casi que me mato al borde del límite Casi que no aguanto y casi que me caigo y casi que me mato al borde del límite Casi que no aguanto y casi que me mato al borde del límite Mato al borde del límite